Hola chicos, buenos días. Quiero empezar diciéndoles que estoy muy contenta de estar aquí. Me ha dado mucho gusto el testimonio de Yamila Osorio, de verdad que ha sido como una inyección de energía. Y estoy segura que todos los días que han estado aquí han tenido oportunidad de escuchar panelistas, charlas muy enriquecedoras. Y también han tenido oportunidad de llenar encuestas. Así es que yo vengo a contarles un poco los principales resultados de la encuesta que llenaron estos días. Este es el resultado de 334 encuestas que hemos procesado rápidamente el día de ayer y que vamos a ir revisando ahora. Ahora, ¿cómo somos los que estamos aquí en la sala? La gran mayoría, dos tercios, es mujer. Hay una simpática presencia y fuerza de las mujeres cada vez más. Tenemos también la mayoría entre 21 y 25 años. Y también un 54% de gente que vive en el interior. Es decir, tenemos un poco más de participantes de fuera de Lima, lo cual también es una grata noticia. Y bueno, evidentemente también somos la mayoría, me incluyo, quienes hemos nacido en el interior del país. ¿De qué carreras venimos? Un 27% de ingenierías. Y un 18% de administración. Y luego ya... Otras carreras en menor porcentaje, ¿no? Esta noticia también yo creo que es muy buena. Dos tercios nos dice que están estudiando y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, vemos jóvenes que ya están buscando insertarse en el mercado laboral, buscando hacer otras cosas, además de estudiar. ¿Cuáles son las expectativas de conseguir empleo? Esas también son muy positivas, porque tenemos un 72% que nos dice que inmediatamente terminen la carrera o un máximo de tres meses, ¿no? Hay bastante optimismo en torno a esto. Y otra buena noticia, digamos, es la expectativa de sueldos. Casi un tercio en esta medición, un 27% piensa que su salario estará más de 3 mil soles. Este número es mucho más alto de lo que encontramos hace dos años, por ejemplo, en el 2013, en el que solo un 17% esperaba ganar más de 3 mil soles. ¿Qué pensamos de nuestra educación? ¿Qué cosa es lo que más ha influido en cada uno de ustedes para elegir la carrera que actualmente están siguiendo? Y es muy bonito ver estos resultados que lo que más, digamos, marca es la vocación que cada uno de ustedes tiene, ¿no? En un 62%. Y en un 54% las habilidades que reconocen que poseen. Y bueno, para poder elegir la institución o la universidad, pues la reputación sigue siendo una variable importante, además de que la carrera también determina un poco qué entidades vamos mirando, ¿no? ¿Qué tan satisfechos están con la carrera que eligieron? 9 de cada 10 están satisfechos, ¿no? Lo cual también es una noticia muy positiva en la medida en que uno se siente contento con lo que está haciendo, con lo que ha elegido. Y un porcentaje también bastante alto, 4 de cada 5 se encuentra satisfecho con la universidad o instituto que eligieron. ¿Qué esperan del mercado laboral, digamos, de aquí hacia adelante? Para poder conseguir empleo, ustedes manifiestan que es importante las habilidades que poseen, ya sean las habilidades de liderazgo, interpersonales, pero también la experiencia que vayan acumulando. Lo cual se relaciona directamente con el porcentaje tan alto de gente que ya está trabajando actualmente, ¿no? Y sobre la formación que están recibiendo, 84% está muy satisfecho, ¿no? con la calidad de educación que reciben. Cuando terminen de estudiar, ¿cómo ven las posibilidades de conseguir empleo? La gran mayoría dice que aceptables en un 66% y abundantes 20. Este abundantes ha caído ligeramente en comparación al 2014, que era de 26. Todavía el escenario es positivo, pero ya vamos notando que no lo es tanto en comparación al año pasado. ¿Quieren ser empresarios? Esta es una pregunta clave, digamos. Y la gran mayoría, 72%, nos dice que sí, que sí le gustaría hacerlo, pero primero ganar un poco de experiencia trabajando de manera dependiente. ¿Y en cuánto tiempo consideran que lo pueden lograr? Pues más o menos dos tercios entre el rango de uno y cinco años. ¿Qué piensan de la institucionalidad y el rol del Estado? Que es uno de los temas también que se han tratado en esta Cade. Sobre la participación activa en la solución de los problemas de nuestro país, este resultado es muy bonito porque vemos un 83% que tiene mucho interés en participar activamente en esta solución de problemas. Y si vemos la data comparativa, este porcentaje ha ido aumentando año a año. Es decir, yo me atrevería a decir que esta mañana tenemos a la población más interesada de los últimos Cades que hemos tenido. Y este resultado también está acorde con eso. El interés en la política ha ido creciendo. Entre mucho interés y algo de interés que vemos en este año son porcentajes superiores a los del año pasado. ¿Creen que la política es necesaria para gobernar? 88% considera que sí. Y además, en un 56% considera que la política no es tan complicada en realidad y que sí se puede entender. ¿Cuál es la relación actual que tienen con la política? Aquí vemos, digamos, una diferencia en torno de pasar de la actitud hacia a la acción. Actitudinalmente, todos manifiestan que sí, hay mucho interés, que es importante y necesaria, pero la gran mayoría aquí nos dice que no participan en política, en un 63%. Y en torno al tipo de gobierno, este resultado también es interesante porque contundentemente la mayoría prefiere a la democracia, a cualquier otra forma de gobierno. Pero yo les traje aquí los datos de la opinión pública, un poco para comparar. Si bien la mayoría en la opinión pública, el 52% también manifiesta que la democracia es preferible, encontramos un 17% que nos dice que le da lo mismo, y un 9% que prefiere un gobierno autoritario. Entonces, ya vamos notando un poco la forma de pensar de un público como el de ustedes, cómo se va a ir diferenciando claramente a la gran mayoría de gente que vive en nuestro país. Lo mismo con estos términos ideológicos, políticos, de izquierda, derecha. En esta sala, el 72% ha manifestado que sí los conoce. Este porcentaje no llega ni al 30% en opinión pública. Y entre lo que nos han dicho que sí lo conocen, cómo se ubica en una escala del 1 al 10 entre extrema izquierda y extrema derecha, están en el 5.9, ligeramente inclinados a la derecha, y este porcentaje es un poquito más a la derecha que el del año pasado, que fue 5.7. ¿Qué reformas van a favorecer la institucionalidad? Aquí claramente el voto voluntario es una de las cosas que más se reclama, en un 68%. En un segundo lugar, la creación de macrorregiones. Me parecen los temas, digamos, en los que hay mayor consenso. ¿Cómo califican el funcionamiento de la institucionalidad? La mitad lo considera regular, pero un tercio nos dice que está mal. Y aquí vemos un poco la evaluación de algunas instituciones, a ver qué tanto favorecen a la institucionalidad, y en primer lugar aparece la empresa privada, en segundo lugar los entes reguladores y las fuerzas armadas. Esos resultados son muy similares a los del año pasado. ¿Y quiénes están en la cola? ¿Quiénes son los que menos favorecen? Lamentablemente aparece el Estado en todos sus poderes, Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los partidos políticos. ¿Cuáles son los valores o cualidades que deseamos en el gobierno, en todos sus niveles, nacional, provincial, local? Pues es tan sencillo como que sean eficientes y que cumplan sus funciones. Solamente pedimos que hagan su tarea, digamos. Y bueno, en un segundo lugar, que estén preocupados por la población y que sean honestos. Entrando ya al último bloque sobre el crecimiento económico, ¿cuál es el rol que pedimos o esperamos del Estado? La mayoría de esta sala nos dice que debe intervenir, pero dejando espacio para el Estado. Estos porcentajes son ligeramente similares a los de mediciones anteriores. En cuanto a la desaceleración, el 85% cree que sí, que estamos en un periodo de desaceleración y que esto se debe, es una responsabilidad compartida, digamos, entre la economía mundial y la gestión actual del gobierno. Este resultado es un poco para pensarlo todos juntos, ya que se nota cierto pesimismo. Un 54% considera que la economía va a continuar cayendo durante los próximos meses. Este porcentaje es muy superior al 37% que el año pasado respondía a esto. En ese sentido, ¿cuáles son los temas importantes que hay que trabajar para poder continuar con el desarrollo económico y social del país? Y la educación es clave, ¿no? Están un 77%, es claramente lo más importante a trabajar, y luego temas como la corrupción, que es uno de los principales problemas del país, y la seguridad ciudadana. Además del crecimiento del PBI, evidentemente, ¿qué otras cosas nos faltan para llegar a ser un país desarrollado? Y aquí hay nuevamente consenso en que hay que mejorar la educación pública, reducir la corrupción y tener una mayor inversión, una mayor dedicación en ciencia y tecnología. Para poder lograr este desarrollo de manera rápida, presentamos dos opciones, o más leyes y controles, o eliminar normas y trámites. Y aquí la opinión está más o menos dividida, aunque hay un mayor peso a leyes y controles por parte del Estado. Y finalmente, ¿qué cosas debemos hacer para que nuestra economía siga progresando? Y aquí el ojo, el 53% está en mejorar la administración pública. Y esto es un poco una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y bueno, siempre de la mano, dando una mirada a la inversión privada, en un 28%. Y eso es todo. Les agradezco a todos por haber participado, por haber colaborado con la encuesta. Gracias.